No, 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 no. Ya, mi amor, estoy listo. Nos vemos ya. ¿Y tú vay a salir? Eh... Sí, pues voy a jugar a la pelota un rato para bajar unos kilitos. ¡Ja! Entonces yo soy gorda porque no hago deporte, ¿eso es lo que tú quieres decir? No, 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 nada que ver, o sea, ya sabes, de hecho, si queréis me acompañáis. ¿Para qué? ¿Para estar sentada en las gradas como las estarás viendo como vos persiguís una pelota? ¿Para estar con tu amigo? No, no, no lo digo por eso, es para que no te quede de sacar la casa, para que salgas. ¿Y cuál es el problema que yo esté en mi casa? ¿Eso queréis decir que soy una floja que no sale de la casa? Además, tus amigos salen y se juntan, los pasan bien, ¿sabes? Distráete. ¡Que llame a mis amigos y los guste y los pase bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después el partido te va a ir a... ¿Eso es lo que quieres decir? Ya sabes que... y no vayas para ningún lado. Ay, pero ya, no hagáis drama, yo nunca te molesto por salir. Así será, Belén.